Te lo advertí que si fallabas yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño a ser dos extraños Se derrumbó en minutos lo que construyendo años Y a veces estaba bien pero me hacía daño Tú no eres real baby tú eres un engaño Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llevo al final de tu historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llevo al final de tu historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Baby tú eres feca, igual que ese culo Tienes las tetas real pero el corazón facturo Esa vida de mentira, yo era lo único puro Quédate con la guagua, con la gana y con el pudor A ti yo te di pero también le di delete a la foto en París Y que me cague en la madre, que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver, solo escucharte gemir Baby si me tú no luces, aunque prendas las luces La culpa la tienes tú por más que me acuses Tantas excusas que puedes llenar de autobuses Baja a ver el diablo cuando conmigo te cruces Tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llego al final de tu historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llego al final de tu historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Y a ti yo te leo aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro te buscaba en bici Pero tú me fallaste y la pusiste easy Quédate con to'a las Louis Vuitton y con las Yeezy Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres es tenerme en tu contra Tú no sirves y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar y llorar Cuando me veas con otra es que te va a acordar Me puedes ver no tocar, sin tocar Contigo fue que aprendí a nunca perdonar Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos Llego al final de tu historia, no te arrepientas Porque ya no te creo Así que hoy borro tu memoria Y hoy borro tu memoria, tu papá Bueno, ya no te creo Estoy con la primera vez Chaupe la primera vez Y hoy borro tu memoria Y hoy borro tu memoria Y hoy borro tu memoria Gracias por ver el video. 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 Gracias.